Parece eterno esto, va el primer penal, ahí viene Role, partió el zurdazo, ¡Tapo Sosa! ¡Qué cosa maravillosa! Volcó el cuerpo hacia la izquierda en una pelota que venía a media altura y le sacó el penal a Role como no pudo hacerlo en los 90 minutos, ¡Tapo Sosa el arquero de Boca! Cara a cara Chávez con Matías Ibáñez, ¡vamos Pochi! ¡Preparen, preparen! ¡Apunten! ¡Apunten! ¡Fue! ¡No, no, no! ¡Tapo el arquero Ibáñez abajo! ¡Contra el caño de la mano derecha! ¡Dos penales ejecutados, dos penales atajados! Vendrá el tiro penal para Olimpo de Valle Blanca, Matrés Franzoya, pie derecho, tiró, arriba, ¡Gol de Olimpo! ¡Gol de Olimpo! Festeja Franzoya, puñetazo al aire, la boca inflada de gol, está ganando Olimpo por 1 a 0, ¡Ahí va Pablo Moche, viene el zurdo, atención! ¡Gana Olimpo por 1 a 0 en esta definición! ¡Ahí va Pablo, tiró! ¡Gol de Boca! ¡Bombazo! ¡De zurdo arriba! ¡Boca 1, Olimpo 1! Vendrá Mancinelli, atención, ahí está el pelado, camisa número 6 en el dorsal, perfil de derecha, atento Sosa, 1 a 1 en la definición por penales, corrió Mancinelli, le pegó, ¡Gol! ¡Muy bien pateado al palo izquierdo, 2 a 1, ganó Olimpo! Sí, le pateó con mucha seguridad al pelado, ¿eh? Está detrás de la pelota, pie derecho, ahí viene Caruso, no me falle Mati, tomó carrera, tiró, ¡Gol! ¡Gol de Boca! Y yo, como vaca en viaje, la pelota pasó por debajo del cuerpo del arquero, están 2 a 2, 2 a 2 en la definición por penales, va el tiro de Vega, a ver qué pasa, a ver si puede Sebastián Sosa como hoy frente a Role, toma carrera Vega, zurda, ¡Remató! ¡Gol de Olimpo, casi al medio del arco! La pierna derecha extendida de un arquero que iba hacia el caño, pasó cerca creo de ese pie, 3 a 2, está ganando Olimpo, ahí viene Sergio Araujo, el pibe de Villacrespo, camiseta número 24 en dorsal, toma carrera el chino, vaya pibe, con fe, ya llegó, le pegó, ¡Gol! ¡Gol de Boca! Como en el campito derechazo arriba, 3 a 3, digo penal para Olimpo de Bahía Blanca, empatan 3 a 3 en los 90, 1 a 1, ¡Vamos Osita, este relator te tiene fe! Allá va Musto, reculando, dudando, mirando, ¡Vamos Osita! Llegó Musto, le pegó, ¡La tapó Sosa, se le escapó hacia atrás, ¡Gol de Olimpo! ¡Gol de Olimpo! ¡4 a 3, no podemos fallar, eh! ¡Blandi, no podemos fallar! Raro lo que pasó, ¿no? Porque le pegó Musto, no le pegó bien a la pelota, la picó directamente, la picó, y con el manotazo que tiró Sosa no llegó por poco para poder sacarlo. Hay que picarla, ¿no? Y al medio, por poquito, ¿eh? Le faltó mucho, demasiada confianza para Musto y la actual responsabilidad para Blandi. Si Blandi convierte, Boca sigue a serie de 1, si Blandi erra, Boca queda fuera de la Copa Argentina. ¡Atención, Campana! Ahí va el crédito local, ahí va el Nico Blandi, corrió, corrió, llegó, llegó, le pegó, ¡Gol de Boca! ¡4 a 4, ha terminado la primera ronda de penales! ¡Ahora penales individuales a Caro Cruz! Para Eiro para pegarle, atención, el penal en la serie individual, para Olimpo de Bahía Blanca, viene para Eiro, tiró para Eiro, ¡Gol de Olimpo! ¡5 a 4! Al Rosarino Sauro, atención, viene el penal para Boca. Tenés toda la presión encima. Sauro está pensando en Boca y imagina en Boca. Pensa en Boca esta noche, Saurito. Ahí viene Sauro, tomó carrera como para matar a Rolarquero, ¿eh? Ya está Sauro, ya llegó, le pegó, ¡Gol! ¡Gol de Boca! Señores, están 5 a 5. Vendrá el tiro penal para Olimpo de Bahía Blanca, 5 a 5 en la definición. Gran tensión, le va a pegar el jugador Villanueva, toma carrera. El que jugó de marcador lateral, sobre la izquierda, viene Villanueva. Ahí va el penal, mirá las carreras que tomó, tiró, ¡Gol de Olimpo que está ganando 6 a 5! Vendrá el penal para el de Neyse. ¡Atención! Insúa, viene Insúa, la zurda de Insúa, ¡Gol! ¡Gol de Boca, 6 a 6! El penal para Olimpo de Bahía Blanca. 6 a 6, que es el momento. Lo vivís por Radio Mitre, va Gabriel Díaz. Este también tomó bastante carrera, vamos Sosita. Ahí va Díaz, tiró, ¡Gol de Olimpo! La puso por abajo y adentro. 7 a 6, gana el Bahiense. Vamos, ¿eh, Cuancito? Sánchez Miño para pegarle. Perfil de zurda. Ahí viene Sánchez Miño, tiró, ¡Gol! ¡Gol de Boca, 7 a 7! 7 a 7 en la definición. Pie derecho, Balitre. Ahí viene Litre, ya llegó, ya llegó, le pegó, le pegó. ¡Gol! Si no es al ángulo, no vale, ¿no? 8 a 7, gana Olimpo. Ruiz. Viene Ruiz, dale Rosarino, ¿eh? Vamos. Ahí va Ruiz. Tiro Ruiz, ¡Gol! ¡Gol de Boca! Está en 8 a 8. ¿Se escuchó, no, Walter? Fuerte al medio, le dije. 8 a 8. Penal para Olimpo ahora. A ver quién va. Iba Ibañez, lógico. El arquero contra el arquero, tiró. ¡Gol! De Olimpo que nos gana 9 a 8. El penal para Boca, señores. Pasos al arquero. Les pido una cadena de oración. Sosa, 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 Sosa. ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡9 a 9! Este es el penal de Parnizari contra el arquero Relator. Contra el uruguayo Sebastián Sosa. Tiro Parnizari. ¡Gol! ¡Parnizari, gol! 10 a 9, gana Olimpo. El chango Benavides, el santiagueño. ¡Qué responsabilidad, changuito! Arranca el abuelto otra vez. 10 a 9, lo gana Olimpo. Ahí viene el penal para Boca. Cero hora, 25 minutos. Tomó carrera, se frenó, tiró. ¡Gol! ¡10 a 10! Recuerdo una sola vez, si lo digo ahora, porque me acuerdo, una repetición así, creo que fue a 30 veces, pero en una final, que terminó una vuelta y tuvieron que empezar la otra, me parece. Y llegaron como 40 penales. Pero Boca, también una vez, la gente, la cansada, pero esto, mirá, va Role de vuelta. Claro, pero uno puede cambiar el orden acá, eh, ojo, me parece que no están obligados en el morbo, eh. ¡Va Role! Comienza la historia de nuevo. 10 a 10. ¡Va Role! Arquero tapó, el arquero, tapó, el arquero. La mano derecha extendida cuando el cuerpo se volcaba hacia la izquierda. Le tapó el segundo penal en la definición. El arquero Sosa. Role había metido uno en los 90 minutos. Si embocamos este, estamos en los cuartos de final. ¡Qué bien, eh! Desde el piso se lo sacó Sosa, eh. Le pateó casi al medio y con la mano extendida le sacó el penal. Parece increíble, los dos penales le atajó. Se lo hizo en el partido, en el desarrollo de 90 minutos y ahora se atajó. Y ahora está la responsabilidad para Pochi Chávez. ¿Va ahí de Pochi? Me lo juega y le pidieron a Pochi. Sí, sí, sí. Bueno. Cristian Chávez, Pochi a cero que tengo un sueño. Queremos volver a casa. Tenemos que ir a casa, andan los trenes, ya no hay sute, no hay nada. ¿Y ahora qué hacemos? ¿A dónde va Pochi? Tiro penal para Boca. Si lo convierte Chávez, estamos en los cuartos de final y jugaremos con Central. Carrera desde la Semiruna. Preparen, preparen. Apunten, apunten. ¡Fuera! ¡Tapó el arquero otra vez igual! ¡Otra vez igual el mismo penal abajo a la rastonera derecha! ¡Se lo tapó el arquero, no puedo creerlo! Esto es increíble, ¿no? Esto si lo contás, van a pasar muchos años y alguno se lo va a contar al hijo o al nieto o al que sea. Patearon 12 penales, de los cuales los mismos jugadores erraron los dos penales. Y dos jugadores que patean son los primeros secundarios en cada equipo. A la Pochi y Chávez tienen que patear al medio y nada más. Ya está. Ya está. Patea Franzoya. 10 a 10. Va Franzoya, ya llegó, ya le pegó. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba del arco contra el cerro! ¡Lo erroro, Franzoya! Por favor, Mochi. ¡Pablito, embocala, embocala! Vos empezaste la historia, vos terminála, Pablo, que ha sido el mejor de Boca. La alentamos todos desde acá, en el sentido de decir, desde la cabina a cero vos. ¿No? ¿Dónde está, Pablito, preparando todo? ¡Tremendo momento va Pablo Mochi! ¡Tenemos una vida más! sin boca Pablo se acabó todo lo erró Franzoya lo tiró por arriba del arco el loco Mouche va a esperar la pelota ahí está Pablo que marcó un gol el 90 que marcó un penal ya tranquilo acomoda la globa ahí va Pablo la mitad más uno espera corta carrera zurda Pablo, tiró ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca, de boca, de boca! Grite la mitad más una festeja de infancia ahí está el cabrazado la alegría después de una interminable ronda de penales ganó boca 11 a 10 en los 90 terminaron 1 a 1 la figura de la noche ha sido Pablo Mouche ganó boca y enfrentará en cuartos de final de la Copa Argentina a Rosario Central se abraza la monada en la tribuna del Estadio Bicentenario se abraza el pueblo de Catamarca cero hora cero hora 30 minutos empezó ayer termina ahora ganó boca mi patria mi bandera mi religión 51 estrellas boca va por todo carajo costó eh me disfruta más porque Boca siempre tuvo que correr de atrás en el tema de los penales en el momento estuvo adelante llegó hasta el último penal y el mejor jugador de la cancha Pablo Mouche fue el que dio la victoria hizo 3 goles en un partido que usted dirá 3 goles y 2 de penal los dos claves que le permitieron a Boca ganar es la figura Pablito Mouche que lleva todos los aplausos y un poco a quien clasificado y que sigue peleando por todo a pesar que a muchos a muchos le duela Boca sigue viviendo en todas las competencias